...ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Müller se va metiendo en campo rival. Era buena la intención pero les cortan el balón. Muchos van a prestarle atención a este cruce entre dos grandes jugadores. Lewandowski frente a Müller. ¿Qué podemos esperar? Sí, suena bien porque Lewandowski es... Aquel jugador que todos quieren estar al lado de él. Siempre sabe qué hacer con la pelota. Y por otro lado lo tenemos a Müller que es en esos últimos metros terrible. En su remate es un peligro constante. Desde el córner la juega es corto para su compañero. Ojito es una gran bucha. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Y devuelve la pelota. Pasa y recuperación del balón. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Rodriguez. Transporta la pelota a sube de ataque. No puede controlar el balón. ¡Aplaudan este fútbol! ¡Es misterioso! ¡Cómo le salió! ¡Lo que se viene a continuación es un tiro libre para el Bayern! ¡Ahí va Lava! ¡Excelente el defensa parecido como salvador en el fondo! ¡Ahí le queda! ¡Levandowski! ¡El árbitro que no dice que hay córner para el Bayern! ¡Córner que juega en corto! ¡Rechazo de puños el arquero! ¡Ley de la ventaja! ¡Error del Bayern que está regalando este tiro libre al contrario! ¡Y de ahí le pegó! ¡Ha sido una tajada de libro de texto sin rebote alguno! ¡Habrá lateral para el Bayern! ¡Habrá lateral para el Bayern! ¡Tavida alaba! ¡El rival solo se queda con las ganas y el choque nada más! ¡La pelota sigue siendo de él! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Tremendo disparo! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Si era de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba! ¡Pero no! ¡Ahora entran! Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito pero esta vez fue todo el contrario fue bonito pero para el equipo contrario ¡Javi Martínez! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! En Mollergen lleva el ataque de su equipo se le escapa la pelota después de la entrada Frank Ribery Rodríguez Javi Martínez lleva la pelota a zona de peligro ¡Javi Martínez para definir! ¡Y esa pelota pega en el palo y se mete! Con el arquero vencido el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó por el contrario Yo creo que merecido del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante y la pizarra por ahora 1 a 1 Intensión de peligro Era buena la intención pero les cortan el balón No paran con la presión encima van de David Alaba Se va metiendo David Alaba Ahí va ¡Magnífica la jugada de Vidal! ¡Magnífica la jugación! Muy peligroso, hay tiro de esquina para el Bayern. El córner que llega al área. Ese córner se escapó, no pudo llegar nadie. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Llegó la bocha al área y la rechazan. Thomas Müller. Vidal. Interceptando el pase. Arturito. Juega el balón de vuelta. Penal del árbitro, señala así el manchón. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario, no hay duda de la falta. Irreprochable el árbitro, perfecto. Gol. 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 Y ahí está cumpliendo con lo que tenía que hacer. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 del que patea Así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Robert Lewandowski Frank Ribery Quizá por acá encuentre la oportunidad Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Se jugará 3 minutos más en este partido Corta bien esa pelota A ver qué hace el Bayern con este tiro libre Frank Ribery Javi Martínez Queda todo por resolver Comienza la segunda parte Acá en Múnich en el Allianz Arena Todo listo Mientras los aficionados vuelven a sus sitios originales Vidal Rodríguez Lo que se viene a continuación es un tiro libre para el Bayern Se retira del terreno de juego Y parece que en la cancha poco peso No es que no peso mucho Es que el equipo no funcionó Y de ahí le pega Uy mirá lo cerca que ha pasado esa pelota Mario Ha estado así nomás de ser gol Ambición, coraje y confianza Porque realmente era muy lejos el tiro libre Y pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol Hay falta pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella Coman Kimmich Robben Robert y mucho terreno libre Y allá ve el pelotazo al frente Rodríguez Arturito Vidal Se acerca y crea peligro Ideal la recibe Robben Muy buena devolución Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Arturito Vidal que la lleva pegadita al pie Le faltó muchísimo para hacer daño Vidal Ha recuperado ya la pelota para su equipo Transporta la pelota a zona de ataque Han perdido la redonda Rodríguez La pelota que va nuevamente al compañero Coman Jampín le pega Buena la entrada La pelota queda ahí Ojo que se puede venir la contra Ahí van descargando con Ribery por afuera Enorme balón Pero no encontró compañía Arturito Vidal Con la pelota a lava Coman Vidal Alaba Javi Martínez Robert Lewandowski Vidal Javi Martínez Impresión de peligro Se le escapado la chimbomba Kimmich Buena pelota para afuera Pudo hacer mucho más Balón que corresponde desde la banda El Bayern Ahí va James Rodríguez Y ahí tiene la pelota la defensa Le quedan 20 minutos al partido Se acerca zona de ataque Le sacan el balón y se escapa Robert Lewandowski Interceptando el pase Mala la entrega del balón Con qué facilidad le sacó la pelota Coman Era buena Fallaron en lo más importante No le queda otra Hay que seguir intentándolo Se retira del terreno de juego Y parece que en la cancha poco peso No es que no peso mucho Es que el equipo no funcionó Y el técnico es un desastre Con la pelota en la bar Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Le pega Le pega Avísenle a mamá Que esto en 9 minutos se termina Momento de dramatismo En el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol que este equipo Tanto ha buscado Bueno, sí Lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer en el equipo Llegan a apurarlo Sabe que si la pierde Deja una ocasión regalada Mats Hummels Kimmich Que bien como se juntan Este equipo como debe ser Defendiéndose con la pelota Ojo con esto Gran asistencia Preciso La hora atrás Ha tenido la oportunidad De cambiar el rumbo Del partido La diferencia Ha sido muy poco La diferencia Ha sido muy poco Pero la confianza Que ha tenido Para pegarle Es más que suficiente Como para felicitar Vidal Levandowski la tiene Dudas por ahora Arturo Vidal No encuentra como salir De la presión Ahí está La pelota de cualquiera Muy inteligente Cambio de frente A ver que hace El Bayern Con este tiro libre Y ahí está Se terminó Empieza Corner Que juega en corto Rechaza Le puño Es el arquero Se acerca Zona de ataque Tremendo disparo Tremendo par Lo que se aprende Tremendo par Los bilios Gracias por ver el video. 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 David Silva. Le acaban de sacar la pelota. Coman. Robert Lewandowski. Se van acercando. Walker. David Silva. Silva. Muy buena pelota. La devolución. Kyle Walker. Vernon. Niño. Se acerca. la pelota. la pelota. David. Silva. gol. 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 en este gol. Silva. la pelota. la pelota. gol. y el árbitro. la pelota. la pelota. la pelota. la pelota. la pelota. no pasa nada. no pasa nada con esto. Otamendi. 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 Levandowski. Levandowski. la tiene. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. no pasa nada con energía. mucho Troy el nuego. Bened iniño. Vincent company. Llega cortando, viene y recupera. Kyle gun. Eto muchachos, Androw Cavalive. ¡Tres galones hoy! Jimmy. Mala la entrega del balón. Muller se va metiendo en campo rival. Delph. De Bruyne. Y el guardame... ¡Gol! Tras dominar el juego, empate en el partido, un golazo. Yo creo que en el fútbol todo es posible. Ellos lo intentaron y lo consiguieron. ¡Vaya bombazo que ha metido Mario! Que le pegó desde el estacionamiento. Era tanta la distancia que era imposible que la metiera entre los tres palos. Y sin embargo fue adentro. Sin restarle mérito al pateador. Lo de la defensa es imperdonable, Mario. Estuvieron terrible. Le dieron todo el espacio para pegarle. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Kimmich. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. David Silva. Gabriel Jesús. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! La tang y la boncha se va lejos. Este balón que se va al córder y el City lo quiere convertir en gol. Van a ir a pelear ahora por el córder de Silva. Le están achicando los espacios. No puede salir. Tomás Müller. Lee Bandowski. Lee Bandowski transporta la pelota a zona de ataque. Este es Vidal que cuida la pelota. El fútbol jugado con las manos sin suena de peligro. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. De Bruyne. De Bruyne. Sterling. Es buena esa pelota. La pelota de cabeza afuera. El arquero y los defensas dicen. Ojalá que de cabeza le siga pegando así. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Y así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está la ventaja. Pega en el travesaño y va adentro. Esa pelota que pasó besando el travesaño. Y ahora se abrazan con el gol. Bueno, realmente es un pelotazo impresionante. Donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera. No sé Marito, pero de técnico haces cosas para proteger a los jugadores. Y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal. Sí, normalmente el entrenador tiene que ser inteligente para no meter preso a un solo jugador. El partido por ahora. Dos a uno. Delph. David Silva. Se acerca y crea peligro. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Son menos de diez los minutos que le quedan al partido. Palo que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Ahí va Vidal. Y se ha quedado con el balón. Es enorme lo de este arquero. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Y ahí va el pase atrás. Cuenta con apoyo. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya. Los jugadores quieren. A ver si lo consiguen empatar el partido. Se acerca zona de ataque. Se va metiendo por el costado. Le acaban de sacar la pelota. Arjen Robben. Esa pelota regresa. Conta Mendy. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí está. De Bruyne. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó. Que es lo importante. Pero mira dónde salió. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Arjen Robben. Tiro libre sobre el final del partido. Kimmich. Robben. Arturito Vidal. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Y así de rápido esto. Se termina el partido. Delf. Silva. Dito Lewandowski. Dito Lewandowski. Müller que boca una. Dito Lewandowski. Fácil. Fácil. Dito Lewandowski. Fácil. Fácil. Gracias por ver el video.